Venga vamos al shark del tirón, es que aquí hay dos personas con un rabo extremadamente largo y otro que se la ha perdido Me ha disparado desde, no sé exactamente qué parte, la de la cancha de baloncesto creo, estaría ahí calentando con unos chiles Yo voy ya, yo voy ya Voy a ir dándome unas vueltas e intentar curarme con el alfón que me ha dado Me ha muerto aquí Bueno, no hay que estar solo ahora mismo, lo digo porque nadie está adentro Nada, hay que romper todo Eh, ¿por qué me has puesto? Están aquí Estamos ya, estamos ya El problema es que la colina este y los mataban ¿Dónde están Marky? Exactamente arriba ¿Son dos? No, son tres, yo Cuidado con el de sniper, chavales Estoy con ellos, eh ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? No sé, no sé, está con Marky con ellos Ayúdame, ayúdame Es que no lo puedo hacer mucho porque no tengo materiales Son dos, eh Tengo que quedar aquí un poquillo 34 S Eh, tiramos al lado Vale, blanco, blanco Ese muerto, ese que tiene Marky muerto Buenísima Que tiene Marky muerto Matarlo, matarlo para la vida Bueno, hay otro aquí Lo tengo, lo tengo Aquí Se han bajado Se han bajado estos los dos abajo, eh Me estoy curando, me estoy curando yo, eh No lo veo arriba, eh Eh, muy, muy tocado Me escucha el otro Me echa mal en el cubo Estoy contigo en el cubo ¿Muerto o qué? Otro, no, no ha hackeado Le registro, le registro Me dispara, me dispara Me construyo una pared falsísima ¿Esta aquí arriba? Sí, sí 32 El mayor escopetazo que quería pegar yo en mi vida Va, ese ha sido Está bien Venga, dos por culo ya de aquí, hombre Hay gente aquí, se están pegando Están en los arbustos, están en los arbustos ¿Pusheamos? Sí Lo podemos coldear, eh En los arbustos, en estos arbustos hay uno ¿No lo veo? No, ni yo No, somos yo, creo Pues lo juro que estos arbustos me dan Me dan pánico, bro Me dan toque Están aquí los dos, están aquí los dos Me ha dado un escopetazo La verdad que bastante buena por su parte Están los dos, eh Están los dos dentro Son dos, por lo que yo veo Dentro por detrás, eh, Marky, chicas Vale, vale Que está suya No me puse eso, ¿no? Están aquí los dos, están aquí los dos Uno cracker, uno cracker, uno cracker No, se me ha colado por la derecha, señores Esto es mío, esto es mío Buena, Marky, buena No, solo quiere rematarme Solo quiere rematarme Solo ha jugado rematarme el 0 este ¡Otra vez el 0! ¡Otra vez el 0! Me acaba de matar otra vez El mismo que antes Ah Me ha matado el mismo que antes Me acaba de matar el mismo que antes Se ha matado el mismo que antes, sí Sí, 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 let's go Y de la misma forma, un one-up Esto ya no es suerte Esto es que el chaval está enfermo de la cabeza Sigue habiendo más mecánicas Siempre existen más La pregunta es, ¿te puede mejorar más este juego? Hostia Ahí ese escopetazo ha sido muy flojito por su parte Que buena Marky Al otro le ha quitado 110 No sé si es este, pero le ha quitado bastante ¿La rampa la ha puesto Marky? No Era el bug creo, ¿no? Ya se han cansado el PvP, bro Ya se han cansado el PvP Ya se han cansado, ya tiene Oh, oh Vamos a caer todos los tres arriba Y se gana muy fácil Si te tiras arriba Me he colado hasta la cocina En mi vida he caído así en un lugar Me acaban de dar unas caras Me acaban de dar unas caras, señores Voy con vosotros Ah, ya estoy dones Estoy con vosotros Estoy con todos vosotros ahora mismo Estamos todos juntos Es imposible que estés dones Hay más gente, hay más gente Hay gente, hay gente Vale, vale, vale Está muy redidinoso Te hayamos lutado todo Tengo una escopeta, bro Tan mala Que se me hinchan los ojos Vale, vamos Vamos a por este pavo Viene una barca, eh Tiene una barca, eh Es un tipo peligroso Wow, super low, uno ¿Dónde estás Marky? Aquí, aquí Hay uno Aquí conmigo Aquí, Augusto, abajo, Augusto Vale, vale, entramos Dos, tres, dos, uno Espérate Se ha ido por el otro lado, bro ¿Puedo salir? Buena Sal de otro abajo El de abajo que no se vaya, señores Que no huya El otro está subiendo Me da Está viniendo No sé por qué Está aquí encerrado, eh Alante, alante, alante Alante, alante Hostia Está blanco, está blanco, Marky ¡Muerto! Muerto Mira mi vida, mira mi vida Me acabo de pegar Tal hostia No Putada, eh Un punto menos para Fortnite Hay gente frente, hay gente frente Hay gente justamente ahí Está avanzando No intento explotar Ya lo he visto 29, 29 Marky le ha disparado un sniper estriado 23, sal de arriba Vale No deberíamos haberle disparado Deberíamos haberle Se está tomando una poti grande Lo he visto tomándose una poti grande Le puseo, le puseo Disparale para que no se cure Sí, parale, sí, parale Ya se ha curado 100% Se ha curado, ¿no? Sí, pero bueno Marky llega ya A no ser que te fiera ir Marky debería llegar Al menos para frenarlo Y que lleguemos nosotros por la izquierda Pero están huyendo Quieren pelear Están huyendo Bueno, vale Escúchame, cogelo, cogelo Sí, 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 lo coge El otro está allí Y el otro aquí en esta casa Huyendo Lo pillo 3, 2, 1 27, 27, 27 Blanco, crackeado Crackeado y dentro Marky de ese cubo Ese cubo es tuyo Sí, 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 se ve Se ve, se ve Se está yendo, se está yendo Ya lo sé ya Pero bueno El otro a la derecha, eh El otro a la derecha con heavy Llevar cuidado Le exploto, le spameo, le spameo Le estoy spameando para joder Si lo matéis y escanearle Si lo matéis y escanearle para ver al otro Vale, muerto Lo ha matado Marky Escanealo Aquí, 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 hasta aquí Se está yendo Se está yendo Se está yendo pero no Se vaya, se vaya Se vaya, se vaya Marky no tiene la misma idea que ellos, eh Sobre su futuro, creo Está en la casa, esta Sí, está campeando seguro ahí Se va allá 70 Bueno El de Gancho juega otra partida Es así, es así El de Gancho va por ahí Apalizando Apalizando Yo me acerco a ver si lo puedo Simplemente Para verle la cara Al tío que muere, ¿sabes? O sea, que casi se muere Bro, me ha pegado, me ha pegado los headshots súper rápido Vale, voy a darte una potencia ¿Qué? Acaban de reanimar, bro Ahí, 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 ahí Allí, ahí, ahí Se están curando con peces y todo Esa gente iría tocadísima Y acaban de reanimar allí ¿Qué más? ¿Se sentidó de headshots? Si vienen volando los chesnos Tengo otro trío aquí atrás, eh, chicos Uno white aquí ¿Conmigo? Aquí uno estaba ahí Está yendo, está yendo ¡Oh, triple headshot! ¿Pero dónde está, Agus? ¿Podéis venir conmigo? Triple headshot a uno muerto Está aquí, está vuestra Está yendo hacia vosotros No preguntéis a vosotros Está volando 35, 35 headshot Está literalmente craqueado Literalmente craqueado Está literalmente craqueado Madre mía la paliza que le he pegado Oh, my God ¿Quién me ha traído la L? Vaya putos hitos No, este, este tío Vaya putos hitos No, pero es que este tío Da muy, muy buen ping, eh O sea, pero muy, muy buen ping Vete, vete, vete Ese tío está jugando a otro juego Ese tío está jugando a otro juego Sí, sí, yo me voy Marqui, no te rayes Hostia, creí de gente Aquí no puedo poner fumadera aquí, eh No lo has marcado Vale Estos están rotando Pero para la otra dirección Marqui Uff No tengo un letado ese francá Qué carillo eso Eh ¿Se puede subir conmigo? Sí, sí, estoy llevando Ah, vale, que tienes enemigos Sí, sí, por eso Es que Es que me da rabia esto ¿A ti no, Vicente? ¿De qué? Eh, se está yendo, se está yendo Marqui, está aquí Vale, tengo yo el otro Espérate, los pelotos 3, 2, 1 Vale, lo fallo todo Bien, bombas Me encanta ese juego Estaba ahí enfrente Marqui, estaba un toque Este tío va perdidísimo Marqui, es malísimo Está por aquí abajo Uno muerto aquí Esteban, lo registro Lo registro Estaba aquí dentro Yo no entraría, eh Vale, me hagan de dar Espérate, me tengo que curar Marqui Me curro un segundo, bro Me tengo que tomar una poti Por 45 Bueno, 35 139 de arriba Me ha metido mucho Es que es imposible, eh Tomarles desapercibidos Yo he ratado, me ha metido Me he metido, me he metido un poco yo a... ¡Vale! ¡Pero! Me quiero morir ahora mismo Me quiero pegar un tiro La polla ¡Los loonis y los niños Nos vamos a la cama! O sea, yo veía la de los niños y los niños Se fue con un porro Necesito vuestra ayuda Tengo 22 balas Y tengo al dúo aquí ¡Ostias! 32 Está cracker, está cracker Tío, no me puedes quitar toda esa vida Una pena, la verdad Chicos, vosotros ya, eh, chicos He conseguido unirme ¡Me ativo Ipsen! No me ha llevado la kill ¡Ah, ah, ah! ¡Remato, remato, remato! No me ha llevado la kill Ipsen a 7 de vida ¡Uh, uh, uh, uh! ¡A detrás, detrás! ¡No sé qué pasa, no sé qué pasa! ¡Muerto, muerto! ¡Otro, muerto, otro! Yo me he ido al yuppie Me he ido a pajearme Señores, necesito... ¡Uno aquí! ¡Muerto, muerto! ¡Uno aquí! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! No había visto al de la izquierda solo ¡Uno muerto, uno muerto! ¡Buena, te da abierto yo! ¡A la derecha! ¡En otra derecha con la Sky, con la Sky! ¡La Sky viene! ¡La Sky viene! ¡La Sky parece! ¡Que sí, que sí! ¡Que lo sé, eh! ¡Que lo sé, bro! ¡Que echa la Sky, bro! ¡Estamos muertos! ¡Ahí lo tienes! ¡Ese no se muere, bro! ¡Es que no puedo más con este juego! ¡Una angustia y mierda! ¡Me llevo la tarjeta! ¡Vámonos! ¡Que se yo! ¡Me están intentando apalear esto, eh! ¡Está aquí el chaval! ¡Le salgo, le salgo! ¡Salde! ¡Bueno! ¡Venga, muerto! ¡Es una máquina de matar, Marky! ¡Locuras! ¡Estás loco! ¡Pero a qué coño juego, Dios! ¡Vale, vale, vale! ¡Perfecto, Pat! ¡La verdad que bomba! ¡Me curo! ¡Viene por la derecha! ¡Lanco S! ¡Sigue avanzando! ¡Voy a pushearle yo! ¡Vale! No tengo balas directamente Entiendo Estoy aquí He pusheado Estoy en su espalda ¡Uno tocaísimo! ¡Uno muerto! ¡Ese blanco este! ¡Pushear este con un ancho! ¡Está blanco! ¡Uno muerto, eh! Otra aquí abajo conmigo ¡Sal todos, eh! ¡Qué! ¡Triple ketchup! ¡Triple ketchup! ¡Triple ketchup! ¡Triple ketchup con las cargas! ¡Para el coño! ¿Cómo? ¡¿Quién lo mata otra vez de la pared?! ¡¿Quién lo mata otra vez de la pared?! ¡Chavales! ¡Pues yo puchearía! ¡Pues yo puchearía con un par de cojones! ¡Vamos! Mira ese, mira ese ¿Dónde están? ¿Están encima de los edificios o algo así? ¡Sí, sí! Están encima ¡De ese edificio encima hay uno! ¡Cuidado, eh! ¡Me tiró 32! que lo único que hago yo con esta mierda de arma es pegar hay gente arriba blanco 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 no me acaban de matar a través de una pared, de una rampa triple 10, triple 10 yo te lo prometo, te lo voy a decir mi shak, porque no lo vas a ver no no, pero que si, que si, que es asi que este me meta a nuevo en las paredes pues a veces paren yo no puedo poner una trampa esta arriba a la derecha, arriba justo ahí en ese cubo de la derecha bueno pues nada tío uf normal retrasado que pego, hay que le he disparado en medio de con la escopeta con las cards, chicos, ¿lo habéis visto? Está siendo el mejor día de mi vida, de verdad. No entiendo cómo me está saliendo todo tan bien. Me encanta. Vale, ¿me lo explicais esto? A ver, me encantaría entenderlo. Uno muestro, ¿eh? Otra arriba conmigo. Están todos, ¿eh? ¡Qué! ¡Qué! Eso es más hardcore de lo que me esperaba, bro. ¡Qué! ¿Qué es eso, Marky? Que no, bro, que no, que este juego está roto. Venga, vamos a vernos de la M6. ¡Uh!